Madre mía de mi vida, qué partido, qué partidazo hemos visto y si hubiésemos jugado con portero, bueno, hubiésemos terminado en 90 minutos, pero hemos decidido dar un poquito de ventaja al patético de Madrid y al final le hemos marcado una manita, 5-3 y pasamos a la final de la Supercopa, vamos con el postpartido, comenzamos. Voy a saltarme una de las normas que tengo en los postpartidos, pero no se puede jugar sin portero y normalmente no hablo de un jugador en concreto antes de pasar con las notas, pero es que de verdad hemos jugado con 10, ese portero no puede volver a ser titular en el Real Madrid, si hay un portero que está por encima y ahora mismo Lunin está por encima, pues debe jugar Lunin y la final la debe jugar Lunin. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este postpartido del Real Madrid 5, patético de Madrid 3, hemos pasado a la final y bueno, yo como siempre hago en todos los postpartidos, os cuento un poquito lo que me ha parecido el partido que ha sido un partidazo, el patético de Madrid las que ha tenido las ha marcado, lógicamente nosotros jugábamos sin portero, pero es cierto que cuando han salido han salido bien y ha sido un partidazo. Luego en general el Real Madrid me ha gustado más arriba que en defensa, cuando el Real Madrid ha tenido el balón, pues lo ha controlado bien el partido, ha movido bien la bola, lo que pasa que sí es verdad que nos ha faltado punch, nos ha faltado punch y luego pues yo creo que nos ha penalizado y vuelvo a repetir, jugar sin portero y las facilidades defensivas. Yo creo que Carleto ya tiene que ajustar lo que es los centros laterales, no puede ser que el partido de ida en liga te lo ganen con tres centros laterales más un robo de Alverola Rojas, que antes de pasar con las notas hablaremos del personaje este, pero no puede ser que pase otro partido y volvamos a lo mismo. Cualquier centro lateral que pone el patético de Madrid lo remata Morata, no puede ser, no puede ser que nos rematen tan fácil y eso hay que corregirlo porque vamos a tener tres partidos contra esta gente en cuestión de semanas. Entonces, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es corregir ese tipo de cosas y eso va en el debe de Carleto. Como siempre no hablo de jugadores en concreto, ahora pasaremos con las notas, pero de verdad que a mí el Real Madrid hoy me ha gustado, el partido me ha gustado, ha sido partido emocionante, partido en el que se tenía que haber terminado los 90 minutos, pero bueno, esto es así, al final son las reglas que nos ponemos, jugar con uno menos para dar ventaja al patético de Madrid a ver si nos ganan y al final acabamos marcándoles una manita. Luego hay que hablar también de que Savic termina el partido sin tarjeta amarilla o que yo haya visto no le han sacado a tarjeta amarilla. De verdad, un jugador que ha repartido en el día de hoy, ha jugado con el codo, yo creo que ha jugado así todo el partido, ha jugado así todo el partido. Ha sido increíble la cantidad de patadas que ha metido este jugador y se va sin tarjeta. Luego las faltas del patético de Madrid, el patético de Madrid lleva en la primera parte nueve faltas y el Real Madrid una. Y resulta que al final las tarjetas se las saca antes a los del Real Madrid que a los del patético de Madrid. Es vergonzoso los arbitrajes que tenemos que sufrir con este terrorista del silbato. Luego nos quejaremos de que hacen vídeos en Real Madrid Televisión, pero ya tenemos para hacer otro vídeo más en Real Madrid Televisión y añadirlo a la hemeroteca de Real Madrid Televisión de los terroristas con silbato que pitan sibilinamente al Real Madrid. Porque bueno, de eso no tiene culpa el patético de Madrid. El patético de Madrid puede dar patadas, pero ahí está el árbitro que es el que tiene que juzgar. Y hoy pues ha dado barra libre para que el patético de Madrid repartiera lo que quisiera. Y la verdad que no me esperaba menos, yo también os digo, no me esperaba menos del terrorista del silbato este. Pero lo demás, pues bueno, en principio el Real Madrid bien. He visto que nos cuesta mucho la presión. Con este sistema es verdad que potencia Bellingham, pero creo que nos cuesta mucho hacer la presión. Más contra un equipo que juega con tres centrales y dos carrileros largos. Me he dado cuenta que ahí nos estaba costando. No éramos capaces de ajustar bien la presión. Y para ir uno solo es mejor no ir. O sea, es mejor quedarte en un bloque medio que ir a la presión porque no nos sale. Es que no nos sale. Contra un equipo encima así es muy complicado con la formación que quiere utilizar Carleto. Más allá de eso, pues bueno, el Real Madrid físicamente los he visto bien, la verdad. Físicamente he visto al Real Madrid fuerte. Hoy hemos tenido banquillo, que también es muy importante. Vamos recuperando efectivos y vamos teniendo jugadores que puedan salir de revulsivo. Veas Ebrahim, que ha estado muy bien. Ahora hablaremos. Arda Guller, Camavinga, que ha salido. Bueno, tenemos jugadores de diferentes características que pueden salir desde el banquillo. Y aportar José Lu, por ejemplo, que no está para ser delantero titular del Real Madrid. Pero en un momento dado, en estas situaciones, puede salir y puede forzar un gol en propia meta como ha ocurrido. Pues al final son situaciones de partido que las podemos solucionar con gente que sale desde el banquillo. Y eso a mí personalmente me deja bastante más tranquilo. Y ahora volverá el Marqués. He dermilitado pronto y bueno, Courtois va a tardar un poquito más. Pero sumaremos un efectivo más a lo que es el equipo. Y eso es muy importante. Desde luego, si queremos ganar títulos, no podemos jugar con un portero que se le caen los palos encima. Y que cualquier tiro que va a porterías gol. No podemos jugar con un portero así. No es nivel Real Madrid. Es verdad que el UNI no va a estar al nivel del mejor portero del mundo que es Thibaut Courtois. Pero lógicamente es un portero que ahora mismo está muy por encima de Kepa. Y yo lo digo, yo lo reconozco. Que yo decía que había que fichar a Kepa y que era un portero que yo creía que estaba por encima del UNI. Ha llegado al Real Madrid y no es así. Y no pasa nada por decir, pues mira, pues no. Pues yo pensaba que sí, pero no. Pero la realidad es que Kepa no está por encima del UNI. Y el chaval lo está haciendo muy bien. Así que confianza. Porque además es una posición que necesita confianza. Y el UNI necesita sentirse titular. Y cuanto más titular se sienta el UNI, mejor va a rendir en el terreno del juego. Que tendrá errores, como todos los porteros. Hasta el mejor portero del mundo, que es Thibaut Courtois, ha tenido algún error. Pero eso no quiere decir que el UNI no esté por encima de Kepa ahora mismo, que lo está y de largo. Y ahora ya sí, vamos con las notas del partido. Porque hay vikingos negativos en una goleada. Yo de verdad, esto es increíble. Bueno, pues vamos con las notas. Como siempre, sé que vais a poner en comentarios que no estáis de acuerdo. Para eso estamos. Para eso están los comentarios. Así que me ponéis lo que queráis en comentarios de lo que pensáis vosotros. Empezamos como siempre con Carlo Ancelotti en este Real Madrid 5 Atlético de Madrid. O patético de Madrid, como a mí me gusta llamarle. Tres. Dos vikingos. No le he puesto máxima valoración, aunque hayamos pasado a la final. Porque hay que ajustar esos centros laterales. Esa presión. Si queremos hacer la presión arriba, no se puede ir como está yendo el Real Madrid. Creo que a eso hay que trabajarlo más. Y es cuestión también del entrenador. Y luego, obviamente, la portería. La portería, por mucho que tu preparador de portero sea más partidario de Kepa que de LUNIN. Porque de que haiga mejor o por lo que sea. Pero la realidad es que LUNIN ahora mismo tiene más nivel y lo ve cualquiera. Carlo Ancelotti sabe más de fútbol que todos nosotros. Y sabe perfectamente el nivel que está dando uno y otro en los partidos. Y yo creo que aquí no se puede andar con medias tintas. Esto es el Real Madrid. Ya tuvimos una mala experiencia cuando se iban turnando los porteros que sitúen la Champions, que sitúen la Liga. Y eso no funciona. Tiene que haber un portero titular. Y ahora mismo, el que está por encima el nivel, sin ninguna duda, es LUNIN. Y eso es culpa de Carlo Ancelotti. Así que hoy, dos vikingos, aunque hayamos pasado a la final. Empezamos por el portero. La primera vez creo que pongo tres vikingos negativos. Pues mira que ha habido momentos de dos vikingos negativos, de un vikingo negativo. Pero en este caso, tres. Es culpa suya, es culpa de Kepa, que hoy este equipo haya tenido que hacer un sobreesfuerzo y llegar a la prórroga. Si no, el partido hubiese terminado 3-1. Con Courtois es un 3-1 claro. Con LUNIN a lo mejor hubiese sido un 3-2 o un 3-1. Pero la realidad es que es culpa suya haber llegado a la prórroga. Además de, defensivamente los errores, pero creo que hoy no tiene salvación Kepa. Y yo sé que hay algunos que sois partidarios de Kepa, pero id abriendo los ojos porque no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Ni siquiera de suplente. O sea que no hay nivel para jugar en el Real Madrid. Así que, pues, podrá contar a sus nietos que, cuando los tenga, que ha jugado en el Real Madrid una temporada. Vamos con Nacho. El nivel de Nacho a mí no me ha gustado. No me ha gustado. No sé qué me diréis vosotros, pero a mí no me ha gustado. Le pongo un vikingo. Porque, no sé, me ha parecido de lo más flojo en el día de hoy Nacho. Lleva algunos partidos ahí renqueando. Y no sé si es que la diferencia con Rüdiger de nivel, pues, a él le perjudica. Porque, claro, ves al otro que está como una mala bestia. Y luego ves a Nacho y dices, pues, se me queda corto, dormido en algunas situaciones. No me ha gustado. Y, claro, ahora vamos con el otro de la defensa. Es que, claro, es que Rüdiger, para mí, el mejor del partido. Es que yo no sé qué partido habéis visto vosotros en cuanto al MVP. Pero, para mí, sin ninguna duda, hoy la cosa estaba... Sé que le anda al MVP a Carvajal del partido. Pero estaría entre Rüdiger, Carvajal, Fede Valverde. Y de revulsivos ahí, Brahim y Camavinga. Pero, para mí, sin ninguna duda, estaba entre los favoritos. Y he elegido a Rüdiger como el mejor jugador del partido. Y, por supuesto, máxima valoración. Tres vikingos. Al igual que Carvajal, que ha tenido un pequeño fallito en defensa. Que Samu Lino casi nos la clava. Hay un pase ahí que no iba a ningún sitio. Pero, más allá de eso, ha dado un nivel espectacular Dani Carvajal. Que físicamente se le ve muy bien. Toquemos madera, porque eres propenso a lesiones. Y espero que nos dure mucho tiempo sano el bueno de Dani Carvajal. Que a este nivel, pues, no hay discusión en el lateral derecho. Mendy. Me ha gustado Mendy. Ha marcado. Y, además, me ha gustado bastante. Defensivamente le da una solidez al equipo tremenda. Y creo que, estando sano, es el titular en el lateral izquierdo. Yo pensé que Fran García le iba a poner más problemas a Mendy. Pero no. O sea, imposible. Imposible que le ponga en problemas. Porque es verdad que en ataque, Mendy es más cojo. Es la realidad. Pero, defensivamente, no hay color. Y, claro, arriba hay muchos que pueden aportar en ataque bastante. Desborde, etcétera. Y si hay que prescindir de un jugador que en ataque no te da tanto, pero en defensa te equilibra el equipo, pues, desde luego que Mendy, pues, es un fijo ahí en el lateral izquierdo. Chouameni. Pues, bueno, me ha gustado. Me gustaría que se atreviese un poquito más al disparo de media distancia. Tiene buen disparo. Hay situaciones en las que podría forzar un poquito más y no lo hace. Demasiado tímido para mi gusto. Por eso, hoy, pues, no llega a la máxima valoración. Digamos que es un dos vikingos justito. Podría estar en uno. Y me da la sensación de que podría atreverse más. Modric. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me duele en el alma. Me duele en el alma, pero Modric hoy no me ha gustado. No me ha gustado nada. Le han puesto en el papel de Kroos y no, ¿eh? La verdad que no me ha gustado. Ha tenido fallos clamorosos en la que ha metido Griezmann, que es parable por el portero. Creo que ahí Modric se equivoca. Creo que ahí hay que estar más fuertes. Hay que hacer falta y o lo que sea, agarrar o lo que sea, pero que no se te plante delante del portero prácticamente solo. Entonces, creo que Modric, aparte de eso, hay muchas jugadas en las que no ha aparecido Modric en el día de hoy. Y por eso un vikingo. Me duele en el alma, ¿eh? Fede Valverde. Partidazo de Fede Valverde. Partidazo. Se ha vaciado. Perfectamente podría ser MVP del partido. Y muy bien. Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Los voy a poner a los tres. De golpe. Dos vikingos, los tres. ¿Por qué? Porque voluntad ha habido. Intento de desborde ha habido. Ocasiones de gol ha habido. Pero luego, a la hora de la verdad, han tenido falta de colmillo en el día de hoy. Y eso que Bellingham es cierto que en los últimos partidos está un poquito más flojito, pero el esfuerzo con este jugador no se negocia, ¿eh? Qué barbaridad, qué despliegue, qué ganas, qué... Bueno, o sea, la verdad, muy bien en cuanto a actitud Bellingham, espectacular. Y luego Vinicius viene de lesión, pero siempre te genera cositas. En el gol que marca Carvajal, siempre te genera ahí. Eso es una cosa que Vinicius se va en velocidad y al final, pues mira, una situación que él genera, te consigue prácticamente una ocasión de gol. Entonces, pues bueno, siempre genera cositas, pero le falta un puntito de rapidez ahí, de esa chispa que tiene Vinicius. Rodrigo, pues las ha tenido y las ha fallado. Me da la sensación de que Rodrigo está jugando peor cuando está Vinicius que cuando no está. O sea, cuando está Vinicius parece como que le eclipsa un poco, que Rodrigo no aparece en las zonas. Porque claro, al estar Vinicius no aparece en la zona izquierda, no juega con tanta libertad. Libertad y parece como que no se adapta tan bien. A él le gusta más pues en la zona que juega Vinicius, es la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Toni Kroos cuando ha entrado, muy bien, muy bien Toni Kroos. Dos vikingos, Brahim y Kamavinga. A mí me han encantado. Brahim, pues siendo un diablo ahí entre líneas, le ha complicado la vida la defensa del patético de Madrid. Y luego Kamavinga le ha puesto el lateral izquierdo. Pero vamos, que lateral izquierdo aparece medio centro, físicamente impresionante. Bueno, es que lo tiene todo y hemos visto hoy pues un partidazo de los dos como revulsivos. ¿Qué es eso? Al final tenemos esas opciones. José Lu y Ceballos, pues no han podido aportar mucho. José Lu en el gol en propia puerta de Savic. Ahí sí, es verdad que ha hecho el peor remate de la historia. Pero al final pues rebota ahí en Savic y se la mete para adentro. Y también hay que estar ahí. Sí, es un jugador que puede aportar. Ceballos, pues es que tampoco ha podido aportar mucho. Y el que me falta ahí es Arda Guller. Pero es que ha jugado, pues eso, ha jugado seis minutos y ha tocado tres balones. Entonces tampoco lo vamos a poner ahí si no ha jugado prácticamente. Y estas son las notas de este partido de semifinales de la Supercopa. Que pasamos a la final. Real Madrid 5, patético de Madrid 3. Y hasta aquí han sido mis notas. Yo creo que el partido ha sido un partidazo. Las cosas como son. El patético de Madrid, pese a las patadas. Que al final eso es el árbitro el que tiene que medir esas cosas y no consentirlo. El árbitro pues está a favor de las patadas al Real Madrid. Solo ha faltado celebrarlas. Pero más allá de eso, yo creo que el patético de Madrid ha hecho un buen partido. Ha hecho un partido digno. Si jugasen así, yo creo que contra el FC Barcelona podrían incluso ganarles algún partido. Lo que pasa es que contra el FC Barcelona ponen el culo. Pero si jugasen así, contra el FC Barcelona, no tengáis ninguna duda que les ganaban la mayoría de los partidos al equipo A. Porque ellos son el filial en Madrid que tiene el equipo de las palancas. Mañana veremos quién nos toca. Si bien el equipo de las palancas son los de Gánatelo en el campo. Y poquito más. Yo estoy muy contento. Yo no sé vosotros qué me pondréis en comentarios. Es un partido en el que es cierto que nos deja ese, no sé, como mal sabor de boca. Que nos hayan hecho esas ocasiones y que haya puesto a quepa y hayamos visto esos errores. Pero la verdad que luego al final ver ese gol de Brahim. Ver la alegría ahí en el final. Y luego, por supuesto, que no lo he comentado en el vídeo. Pero es que Rüdiger nos ha hecho recordar el gol de Sergio Ramos en la décima. Ya solo por eso ha merecido la pena. Encima el patético de Madrid es muy parecido el gol. Lo estaréis viendo en imágenes. Muy, muy parecido. Y la verdad que estoy muy contento que os voy a engañar. Estoy contentísimo. Y ahora pues a pensar en la final. Y ya está. Intentar ganarla. Porque al final es un título. A mí me da miedo ganar la Supercopa. No vaya a ser que echen a Javi. Así que es el único miedo que tengo en esta Supercopa. Que echen a Javi de su puesto. Lo demás, la verdad que estoy muy contento. Aunque haya cosas que mejorar, por supuesto. Porque no somos un equipo perfecto. Pero desde luego somos el mejor equipo. Y estamos ahí. Pues cuando se nos vienen maldadas. Siempre aparece lo que es el Real Madrid. Y el espíritu del Real Madrid. Y es que eso de verdad es un placer. Es lo mejor. Ser del Real Madrid es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y vosotros lo sabéis. Que vosotros todos sois vikingos y vikingas. Os leo en comentarios. Os leo en comentarios.